Fido, uno por vez, no le explicas, no, tío. Bueno, Fido... ¡Dale, dale, dale! ¡Para! ¡Para! Fido, Fido... No, todos no hablan. ¡Para, boludo! ¡Tenemos que ir acá! Bueno, pero yo quiero andar... Bueno, Fido es primastro de Emilito Paz. Enfocámelo, por favor. No, no, pero vos la escucháis. Acá. Emilio Paz. Entonces, Emilio Paz es primastro de Emilio. Lógico. ¡Aquí venó! Bueno. Ese cosa, esa música tengo para cuando me llamás vos. ¿Para yo? Sí. ¿Desdeña? Esa es muy fe, no importa. Divina. Entonces, Danilo y Simón... Divina. ¿Me siguen, chicos? Sí. Danilo y Simón son primos verdaderos de Fido. Bueno, el padre de los primos de Fido estuvo con otra mujer. ¿Quién es esa mujer? X. Una mujer X y tuvieron a Lisandro. Y tuvo a Lisandro. Fido dice ser su primo. Fido dice ser su primo. Sí, sí. Verdad. Entonces, esta otra mujer... Me estoy perdiendo. Tu otro hijo. No, no, no me estás enfocando verdaderamente. Otra mujer. Otra mujer. Otra mujer. Bueno, esa otra mujer. Más, sumarle otro tipo. Después balanceamos bien la oposición. Otro tipo ahí. Otro tipo. Que no es el que se cae en el diato para entender. Es igual a... Es igual a Emilio. Emilio. ¿Te lo subrayo? Vale. Está bien. Listo. ¿Qué dice acá? Que ya no es la aloja. Aloja. Bueno, que siga ahí en la narración porque hasta acá he entendido. Aloja a Wang Xiao God. O sea, al chino. Alias. Alias. Elías. ¿Querés que te relacionemos con elías? Bueno, no. No, está bien. No, no hay... Alias. Chino. Te robamos el vino. Ariela Borracha. Ariela Robavino. Robavino. Ariela Prima del Chino. Ariela Prima del Chino. Y nos vamos a verlo ya a uno más uno. Muchas gracias.